Muy buenas tardes para todos Muchos saludos para todos Muchas veces amigos de Gatuy Saludos a Panas de Zapay A veces disculpa que no sea Pero en vez de Gatuy ¿Vas a ver el video? Triste la noche Ya chocado ¿Vas a ver el video? Música Y triste la noche, ay, dime, buen niño, andete, so, ari Hace ser un pa' bea, ya, pa' yere, y, na'y, ca' tu, ya, que Toda esa cerveza, toda esa cerveza, y, pibe, no, guaui Tal vez, na'y, no, ay, mi, amere, se, un pa' bea, y, co, se, de, jere Hoy, me, co, esperanza, na'y, ca' tu, y, co, se, a, per, de, pa' yere, y, ay, co, ya, co, cuevo, je, co, ya, co, Se, a, per, de, pa' se, a, entero, ma' eee Sa, per, de, in, te, seco, va, con, ere, en, a, gere, yu Lo, a, yo, a, un huevón, de, falta, maceta, en, el, ese Muchas gracias Muchas gracias Gracias.